Es hora de levantarse en esta mañana de miércoles, es ya mitad de semana y como nos espera, vemos en la imagen de satélite bastante inestabilidad. En el norte del país tenemos un canal de baja presión que se extiende del norte del centro. Humedad que ingresa desde el Pacífico, vemos ocasiona nublados densos en Baja California y parte del noroeste del país, nublados que pueden venir acompañados de lluvias. También tenemos vientos fuertes a lo largo del litoral del Golfo de México, rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, trayendo alto oleaje y también tenemos ingreso de aire cálido desde el Golfo de México, cubriendo gran parte del país, ocasionando altas temperaturas. Algunos estados como Tamaulipas, Veracruz, Campeche y parte de la península de Yucatán, llegan a los 45 grados, así que es necesario mantenerse bien hidratados. Tenemos rachas de viento también fuertes en las costas del Mar Caribe, que estarán trayendo alto oleaje. Mientras tanto, aquí en el occidente y centro de la República tenemos el tiempo bastante estable, seco y caluroso nos espera aquí en la ciudad de Guadalajara. Al momento tenemos 18 grados, más tarde se eleva a los 35, mucho, mucho calor en gran parte del estado, como vemos Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, también llegando a los 34 con mínimas para mañana de 15 y 17. Tardes soleadas, nos esperan los próximos días. Por si tienes planes al aire libre, disfrútalo mucho, solamente recuerda tomar bastantes líquidos, mantente bien hidratado, porque vemos, se elevan las temperaturas hasta los 37 grados nuevamente, mientras que las temperaturas mínimas continúan de 18 y 19 grados. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento tienen 19 grados, un cielo despejado, más tarde se eleva a los 29, al anochecer desciende a los 25 y los próximos días en este bello puerto, que tenemos temperaturas mínimas de 19 y 20, las máximas de 29 a 33. Hay más información, que tengas un excelente día.